Nosotros cuando empezamos y queremos llegar a la primera venta, primero tenemos que enfocarnos en el problema de alguien, de una persona. Entonces el paso uno es prestar atención y empezar a generar situaciones, conversaciones y empezar a prestar mucha atención a cuáles son esos problemas que hay a nuestro alrededor y cuáles son las personas que tienen esos problemas. Porque si no vamos a caer en esto que decía Mati de qué está haciendo mi vecino, qué está haciendo el de al lado al que le va bien o aparentemente le va bien y como si no importara hacer como esta primera investigación y como si no importara después también cruzarlo con lo que nosotros tenemos para aportar. Que él lo esté haciendo y le vaya bien no implica que nosotros copiándolo o haciendo algo muy parecido estemos entendiendo el problema y estemos entendiendo qué aportamos nosotros ahí. Claro, porque siempre alguien que está generando algo, primero si estamos copiando automáticamente, copiando en el sentido de voy a ir a hacer exactamente lo que hace el otro, el otro ya está resolviendo el problema. O sea que tendría que haber, sí o sí tiene que haber una dosis de creatividad de nuestra parte porque nuestra solución va a ser mejor, más adecuada, porque nosotros somos la persona más calificada para dar esa solución. Y todo esto tiene que ver con entender que nuestra creatividad aplicada al negocio, la mayoría de los emprendedores tiene una dosis de creatividad, pero lo importante es que esa creatividad esté anclada a una necesidad. Claro, vos no tenés que inventar tu idea de la nada. Exacto. Como regla general. Siempre utilizamos una de nuestras habilidades que es la creatividad, igual que muchas otras de nuestras habilidades, como pueden ser cosas que sabemos hasta ahora, nuestra capacidad de organizarnos, mis conocimientos sobre tejidos. Aplico todas mis habilidades, incluida la creatividad, al servicio de una necesidad que otras personas tienen. Claro, o un deseo que las personas están manifestando, que las personas están expresando. Y eso es muy importante porque cuando vos empezás ahí, de repente estás empezando probablemente por el camino más directo que es no tengo que enseñarle a la persona de que tiene un problema, no tengo que inventarle. Esa es una noción muy rara cuando la gente dice hay que crear una necesidad. No, no hay que crear una necesidad. Nosotros creamos medios para satisfacer una necesidad. Nunca creamos necesidades. Entonces, vos vas a empezar, y es implícito en esto, vas a enfocarte en una persona. No vas a empezar para llegar a tu cliente, primer cliente, pensando en cómo vas a llegar a 100.000 clientes. Claro, pensando en el mercado, como institución fantasmagórica, gigante, inconmensurable, que no tiene límites, siempre hay una persona. En la medida de lo posible, con nombre y apellido. O un grupo chico de personas con nombre y apellido. Que vos puedas decir, bueno, voy a empezar mi proceso. Me gustaría, o creo que puedo ayudar, o creo que puedo resolver las necesidades de Santiago Salón. Y listo. Entonces, miramos la fotito, ya sabemos quién es, podemos hablar con él, podemos a partir de las conversaciones con esa persona, hacer preguntas que nos den información realmente. Y a partir de eso, profundizar y generar la solución. Entonces, es empezar. Hace poco hubo un episodio que estaba enfocado en eso. Es un tema que todo el tiempo surge, como decías vos, Santi, en la comunidad de INMT. Es súper, súper importante que nosotros empecemos poniéndole nombre y apellido a estas personas que queremos ayudar para que realmente estemos viendo una necesidad y no estemos inventando necesidades en nuestra mente. Y muchas gracias.